¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solita Cariño bonito, ven, ven, te quiero más Y si no sabes que te necesito Pasa un ratito por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito, tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito, tendrás que llorar Regresa a mi lado ¿Dónde estás cariño? Yo sé que me quieres Cariño, cariño Tu amor no se puede Cariñito Yo sé que me quieres Yo te extrañaré Tú me extrañarás Tú me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Me perdonarás Siempre te querrás Siempre te querrás Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño, cariño ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño, cariño Cariño bonito, ¿Por dónde andarás?